El destierro es entierro, de la gran poeta argentina y amiga. Silvana Marchesi Salir de tu tierra, no emancipada, huyendo por temor, a la casa de los que piensan distinto. Fue así como en el exilio murieron artistas, poetas, científicos e idealistas, de un sistema corrupto. No hay más cruel yugo que del verdugo demente, que hace propiamente tu cabeza a las pilas del que siente diferente. Hemos vivido en la historia, muchos de estos relatos, así fue todo en vano, por necios, repetidos de experiencia. No hay mayor sinvergüenza, que el que diga por derecho, que somos seres humanos, arrebatando inocencias, permitiendo la creencia, que las personas desaparecen, cuando todos sabemos que los lleva a la muerte. El destierro es entierro, El destierro es entierro, salir de tu tierra, no emancipada, que dando en la encrucijada, ser cobarde o valiente. El destierro es entierro, Pero al no aire, más hiriente, que el de seguir tus valores, el de defender a los pobres, de las castas oligarcas, que vean su propio bolsillo, manteniendo nuestra patria encadenada. Precioso un poema, muy duro. Un abrazo Silvana.